... Soy Miguel Rodilla Alamá, soy profesor titular de Universidad... ...del Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente... ...y profesor adscrito al campus de Gandía, a la Escuela Politécnica Superior de Gandía... ...y formo parte del Instituto de Investigación para la Gestión Integrada de Zonas Costeras. Yo estudié Biología, soy doctor en Ciencias Biológicas, estudié en la Universidad de Valencia... ...y me doctoré en un programa de doctorado de Biología de los Organismos Marinos. Yo realicé mi tesis doctoral y había hecho algún trabajo previo anteriormente... ...en ecología de peces marinos. Es decir, la competencia que algunas especies tienen... ...por el alimento, por el espacio, cuál es la fenología reproductiva... ...es más, además, peces marinos de pequeño tamaño... ...es más, muy interesantes desde el punto de vista ecológico... ...pero que no tienen ningún tipo de aprovechamiento económico... ...y que tampoco son demasiado conocidos. Pero empecé a estudiar esos peces por casualidad... ...como muchas de las cosas que a uno le pasan en la vida. Yo siempre, durante mis estudios, afirmaba que yo era de secano... ...y que no quería saber nada del mar. Pero me fui dando cuenta que todas las posibilidades de dedicarme a la investigación... ...que era una de las cosas que sí que tenía decidida, que sí que tenía clara... ...y en ese ámbito de la biología, de la zoología... ...siempre se iba dirigiendo hacia el tema marino. Es decir, no había forma de huir de ahí. Así que al final, pues... ...si no puedes vencer a tu enemigo, te tienes que unir a él... ...y decidí que iba a trabajar en esa línea. Y elegí aquello que me parecía más asequible para alguien... ...que no le gustaba meterse demasiado en el agua... ...ni meterse demasiado en el mar. Entonces, son unos peces de pequeño tamaño... ...que viven en zonas costeras... ...relativamente fáciles de estudiar o asequibles. Después, la vida me fue llevando a diferentes... ...por diferentes cauces. Entré a trabajar en un departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente... ...en el que estoy actualmente. Y eran muy interesantes, o se necesitaba... ...especialistas en evaluación de impacto ambiental, en temas ambientales. Y bueno, pues... ...reorienté mi formación y mi investigación hacia esas líneas. Pero después, con el tiempo... ...volvía a trabajar de nuevo en el mar. La zona costera y esa transición entre el mar y el continente... ...esa zona de contacto... ...es una zona donde se desarrollan la mayor parte de las actividades antrópicas. Prácticamente el 70%, algo más del 70% de la población mundial... ...está viviendo en lo que consideramos la zona costera. Y nuestro ejemplo... ...pues... ...nuestro país es muy claro. Es decir, España... ...una parte importante de la población vive ligada al mar, a la zona costera. El mar, además... ...y sobre todo para los españoles... ...es una despensa... ...muy grande. Es decir, somos los... ...unos... ...uno de los países que más pescado consume... ...que consume en el mundo. Y todo eso lo estamos extrayendo, en nuestro caso, del medio marino. Prácticamente todo. Entonces... ...por un lado, lo explotamos intensamente. Nuestro turismo también depende de ese recurso costero. Nuestro turismo de sol y playa. Depende de las playas, depende del mar. Y por otro lado, es un gran receptor de nuestros residuos... ...de nuestras descargas. Y por lo tanto... ...pues es un ecosistema... ...es un conjunto de sistemas muy amenazados... ...muy frágiles... ...y que los utilizamos y dependemos de ellos. Es decir, son nuestro futuro. Hay cosas que son muy simples y que pueden estar implicando... ...en muchas ocasiones reducir el vertido de aguas residuales... ...el mejorar los sistemas de tratamiento, los sistemas de depuración... ...el plantearse o estudiar bien cuáles son las consecuencias... ...de muchas de las obras costeras que realizamos... ...reducir el consumo de plásticos... ...y sobre todo mejorar la gestión de esos plásticos... ...para que no terminen en el mar. Respecto de los recursos que extraemos... ...pues uno de los fundamentales es el pesquero, la pesca... ...y es importante no sobreexplotarlo... ...y saber que no podemos sacar más de lo que se puede estar generando... ...y reponiendo en esos sistemas. El máster ya va por la cuarta edición. Es un máster que se puso en marcha pensando dos cuestiones. En primer lugar, que dada los planteamientos que desde la Unión Europea se tenían... ...porque se estaba llevando a cabo la Directiva Marco del Agua... ...la Directiva Marina Estratégica... ...se necesitaban especialistas formados en ese tema... ...que pudiesen llevar a cabo programas de seguimiento... ...proponer medidas de gestión y evaluar cuál es el estado de los sistemas... ...y por otro lado, puesto que es un máster con un carácter científico muy claro... ...el formar futuros investigadores que continuasen... ...pues algunas de las líneas que el Instituto de Investigación... ...para la Gestión Integrada de Zonas Costeras... ...que está en el campus de Gandía lleva adelante para poder investigar... ...necesitamos investigadores y era una oportunidad fantástica para formarlos. Llevamos dos líneas que están en dos áreas relativamente separadas. Por un lado, nos interesa la biogeoquímica marina... ...es decir, todas las relaciones que existen entre procesos... ...químicos, geológicos y biológicos... ...que de alguna forma garantizan la productividad marina... ...pero también son capaces de explicar todos los procesos de contaminación... ...y los efectos que sobre los organismos tienen los contaminantes. Y por otro lado, nos interesa o estamos trabajando en otra línea, en otra área... ...que es la de la acuicultura sostenible. Yo por un lado decía que los recursos pesqueros tienen límite... ...que no podemos explotarlos más de la tasa de reposición... ...y una de las opciones o posibilidades es la acuicultura. Pero la acuicultura como actividad económica también tiene que ser sostenible... ...desde el punto de vista económico, técnico y fundamentalmente ambiental. Dentro de ese ámbito de la biogeoquímica marina... ...nos ha interesado siempre el ámbito costero, todo lo que está muy cerca del continente... ...y las principales fuentes de nutrientes que mantienen la producción primaria... ...el crecimiento de algas en el mar... ...pues han sido los sistemas fluviales, las acequias, los ríos... ...todas esas escorrentías que llegan al mar. Eso lo hemos estudiado en diferentes lugares. Claro, una vez puedes evaluar eso, te planteas... ...¿son las únicas fuentes? No, pues hay una mineralización de la materia orgánica. Entonces el siguiente paso fue estudiar la mineralización de la materia orgánica. Y con el tiempo diferentes autores han ido poniendo de manifiesto... ...que hay otras fuentes y algunas de esas fuentes... ...para nosotros han sido difíciles de estudiar hasta ahora... ...pero también estamos tratando de abordarlas... ...y es el aporte de aguas subterráneas al mar. Es decir, eso que aparentemente uno siempre piensa... ...hay problemas cuando hay intrusión marina... ...cuando las aguas del mar penetran el continente. Bueno, penetran el continente porque ya no hay suficiente presión... ...de las aguas dulces hacia el mar. Pero siempre han estado saliendo aguas dulces al mar. Esas aguas son muy ricas en nutrientes... ...que favorecen la producción primaria. El hecho de que por diferentes acciones interrumpamos ese flujo... ...o lo alteremos, o por sobreexplotación de acuíferos... ...o por construcciones en la costa... ...o por otro tipo de acciones... ...modifican la producción primaria. Y esa producción primaria, la producción secundaria... ...que para nosotros se traduce en disponibilidad de peces... ...o capturas pesqueras. Uno de los proyectos en los que ahora estamos trabajando... ...son sistemas de bajo impacto para la producción de crustáceos. Sistemas en los que no es necesario renovar el agua... ...en los que se pueden conseguir más producciones... ...con un menor aporte de alimentos. Y eso lo que da o lo que abre es una posibilidad de nuevos productos... ...de nuevas actividades en nuestro entorno. Música Música Música